Tenemos un escape room hoy muy genial porque es un rompecabezas, es una pirámide donde tienen que encontrar un tesoro. Por eso tienen que resolver algunos acertijos, vamos a ponerlo así, básicamente son cuatro los acertijos que tienen que resolver, básicamente porque van girando en torno a ellos. Entonces, chicas, ¿están preparados para resolver este reto? ¡Sí! ¡No! ¡Diez minutos! Y me pueden hacer tres preguntas como de, ¿aquí qué pasó? Y les voy a dar una pista, un spoiler y veamos qué tan bien les sale. ¿Aquí qué pasó? ¿Puedo quemar el primero? Creo que la base... ¿Puedes quemar el primero y empezamos justamente? ¿Vuelve? En la base, mira, estos son, parece, aquí hay una resla y una suma. Aquí hay una resta. Estos parecen restas y sumas, entonces estos tienen que ser iguales a números. ¿Ir por eso o quieren quemar su primera oportunidad? ¡Ah, ya, ya! ¡Pasó número, hijita! Paso uno. Uno. Paso uno. La flecha... Ah... ¿Ese símbolo? A ver, vamos a buscar este símbolo acá enfrente. A ver, a ver, la que lo vea primero. ¿Es esto? A su compañero. ¿Es este de aquí? ¿Podría ser? ¿Le pico? A ver. Dijo que de arriba hacia abajo. ¡Ahí está! ¡Jálalo! ¡Ahí está! Sí, sí, sácalo, sácalo. Ya no puedo sacarlo. Ah, ok. Entonces, dice que... Dice que... Este simbolito estaba en la base. En la base decía que había que presionarlo. Y sale el ojo. No salió ningún ojo. Salió este simbolito. Menos la flecha. Menos una flecha. Pero el ojo debe significar algo. A lo mejor así lo buscamos. Pero yo no vi ningún ojo de rato. El ojo... A ver. ¿A ver si tiene una flecha por arriba? ¿Ya está? Sí, tiene una flechita ahí. A ver, si lo giras tantito. ¿Eso no hace el ojo? No. Ah, esto... Dice que la flecha a la derecha. A lo mejor si movemos... No, yo creo que estas flechas son las respuestas de estas operaciones. Ajá. El punto es que... Ah, ya sé. Es que mira. Aquí trae una línea. Ajá. Entonces lo divides a la mitad y ya son tres. Ah. Dale, dale, dale. Tres menos uno son dos. Dos. Sí. Dos. Este número... Seis. No. Sí. Mira, seis. No veo nada. Ahí está. Perdóname. Seis. Ajá. Más cuatro, diez. Dos y luego diez. Seis y luego... Y seis más cuatro. Más cuatro. Diez. Diez. Ajá. Y luego este es un cinco. Cinco. Menos dos. Este es tres. Y este siete. Más uno. Son ocho. Ahora, dale. Flechitas. La primera, ¿qué era? Dos. 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 Y el segundo? Diez. Ay, Dios. Ah. Dije, no tengo diez. Y el tercero era? Tres. Tres. Mate, mate. Tres. Y el último era? Ocho. Ocho. Oye, perdón. Diez no sería uno? No. No. Y ahora, ¿qué hago? Los vuelvo. Las vuelvo a meter. A ver. Perdón. Ay, me escapó. No. ¿Qué hice? Nada. Y gira. Gira. ¿Qué giro? Ah, parece que esto gira. Este. Antes de eso. Ah, no. ¿Por qué? Espera, habrá que meter aquí o sacar. Ok. O sacar. No. Tiene que estar justo en el lugar por eso. Si no está en el lugar. Dos. Sí, fue cero, dos. Dos. Tres menos uno, dos. Cero. Tres. Ocho. Y ocho. Sí, está en el número. En el número. A lo mejor nos falta otro. A ver, regresa atrás. Espera. Son cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso ya fue, ¿no? Ajá. Ahora. Este dice dos. ¿Cuál dice tres? Este dice tres. Ajá. Debe ser esto. Sí. Estos simbolitos son los que están acá arriba. Sí. A ver la llave, ¿qué dice? ¿Tiene un símbolo? Sí, son como pinito. Ajá. Y en la parte de arriba, ¿no son flechas? ¿Para que jamos para arriba? Ajá. Sí, ¿no? Era lo que tenías que hacer. Ok. Este. Ah, ya sé. Mira, ve. Este símbolo. Este símbolo estaba en la punta de la pirámide. Sí, estos están en la punta. Ok. No gira. No. No hay que sacar los otros. A ver. Pero el escarabajo no está ahí. La llave no puede entrar en algún lugar. Hay que sacar todas las llaves. No usarlas, ¿o sí? Las te dan cinco minutos. Ah, ya sé. Esto gira. Hay que hacerle preguntas. Pero. Pero ese es el cuatro, si no me equivoco. Pero, ajá. Este es como acá. Ah, ok, ok. Ese no. Mira, mira. Girar es. Ah, bueno. Eso gira, eso gira. Hay que ponerlos de acuerdo a las figuras de abajo. De abajo, ajá. Y les está como en el rectángulo, ¿no? A ver, creo que ya está. Este ya está. Ajá. ¿No? Que es la bolita y las tres patitas. Bolita y tres patitas. Entonces, así ya deben de estar todos. ¿Y sale el triángulo de arriba? Y sale. No. No, no. No, no. No, no, no. Eh. ¿No salen estos pequeños de aquí? No. No. ¿Pero ya estaban todos? No. Sí, sí, porque si está uno, tienen que estar los demás. No hay de otra. ¿Pero son solo cuatro? Si no, este es este de aquí. Ajá. Mira. ¿Pero coincide? Sí, sí. ¿Está este en la parte de arriba? Este tiene que quedar como abajo. No, es que no tendrían que estar porque estos dos están juntos. ¿Ya viste? Entonces, no podría quedar como este y este acá. A menos que los pusiéramos en diagonal. Pero este no se mueve. Ajá. 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 Sí, no se mueve. ¿Usamos una pista? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque no hay tiempo. Pista. Por favor. Les falta un paso antes. ¿Cuándo sacaron esto? Ah, ya. Cuando terminas una, 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 una. ¿Llave? Ajá. Un lado. Giras a donde están las flechas. Y giras el de la flecha a donde están las flechas. Cuando sacaron la llave. Ya podíamos ir. Hasta ahí gira. Hasta ahí. Eso es lo que les faltó ahí. Muy bien. ¿Y luego? ¿Y luego? Me queda igual. Espera, espera. Mira aquí, esto puede salir así. Y es que estos también salen. Y aquí también sale este. Acá y otro que sale. Ah, hay que ponerlos en donde, lo que tenemos acá arriba. O. Que conecte con el del circulito. Que coincidan. Son las mismas, son las mismas figuras. Por eso tienen que coincidir, tal vez abajo. ¿Tiene una pregunta? No. Tiene, tiene dos flechas, tendría que. ¿Estas figuras las tenemos abajo? No. Todas las tienen, la mosquita en la misma. ¿Cómo lo hace? Con las fichas y descaradas. Sí queremos. Queremos porque ya nos falta poquito. ¿En la base no tenemos estas figuras? No. No. Pero sí, mira. Es gota, pentágono, hexágono, cuadrado. Y entonces aquí debemos tener lo mismo. No. No. Este. Dos minutos. Pista. Si queremos pita. Siguiente pista. No, no queremos. ¿Esto no será del siguiente nivel? Muy probablemente. ¿Qué? ¿Qué sigue? No, no. Porque nada. O sea, el chiste es sacar todas las llaves. No, no. Una vez que salió ya no. No. Hay que buscar en la parte de atrás la combinación de esas. Demo. Mira, no se parecen a estos, no. No, estos son los del anterior, los de las operaciones. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos con eso? ¿Qué es lo que hicimos con eso? ¿Qué hay que hacer con estas? Pero, pero no hemos hecho el tris. Les faltan menos. No, el tris ya está. Un minuto. ¿No cómo va a estar? Si es este. Menos pista. Y no sacamos nada con esa. Tienen que estas figuras, verlas porque no son exactamente igual que estas de aquí abajo. Tienen ángulos o esquinas. Entonces, tienen que compaginarlas con los números de arriba, con lo que tiene aquí. Porque si lo ponen contra la luz, se ven justamente números. ¿Lunas? No. Números. 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 Aquí. Se ve hacia la luz y tiene huecos. Y pueden contar y van a saber los números. Y están... ¿Dónde crees? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No salimos a tiempo. No me digan la respuesta, mamá. Déjame llevármelo a mi casa. Está padre, pero... Y nos quedamos atorados en la pirámide. Y nos quedamos atorados en la pirámide. Y nos quedamos atorados en la pirámide. Ahí, ahí, ahí. Ahí están todos. Y así es como pueden pasar un gran día en compañía de los amigos con un skate room. Ustedes también tengan uno para no... Más de 10 minutos, por favor. Exacto. 10 minutos y no les vamos a dar la respuesta. Vamos a seguir jugando. Sí, sí. A ver si lo logran. Y pues, nos vemos a la próxima con estos skate room que están increíbles. Sí, quiero uno. Bye. Gracias. 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 Gracias.